... Sí, nos conocemos de otros tiempos, estuvimos en un camino en Guajar Sierra, te acordarás que en 2013, yo era la presidenta del puerto y luego lo tenía una persona de Granada. Julio Perea, sí, sí, pues eso estoy diciendo. Sí, pero hasta el año 7, fue eso hasta el año 7. Sí, sí, yo estuve, yo en, claro. Fue el día que el autobús se quedó abajo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a hacer un poco más ahí. ¿Tenéis recursos en los medios? Aquí tenemos todas las cabeceras de comarcas representadas en diferentes cuadros de Hipólito. Tiene una acción a nosotros mismos, la acción a los diputados del diputario, que lo vamos a incorporar ahora. Gracias. 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 Como consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, me pido a la Corporación Provincial de Granada para trabajar juntos por esta provincia. Conozco personalmente a su presidente y conozco su vocación rural. Mi objetivo y el de la Junta de Andalucía es trabajar en los temas hídricos tan necesarios en la sequía como el que nos ha pedido de forma conjunta. Gracias.